Esta noche en Informe Reci, Presidenta y Ex-Presidente de la República se dirigen a estudiantes de la Universidad Nacional. ¿Qué tal estudiantes de la Universidad Nacional? Les habla la Presidenta de la República, Laura Chinchilla. Quería decirles que las becas se van a aumentar en un 50% para que todos y todas puedan disfrutar de sus estudios. También se va a aprobar la ley del fotocopiado. Todos y todas podrán fotocopiar a su antojo todos los libros que quieran, para que no anden tirando pedradas en la Asamblea Legislativa. Espero que les guste esta decisión que ha tomado el gobierno. Y ya lo saben, yo soy firme y honesta. ¡Más adelante! Mire, doña Laura Chinchilla, yo quisiera decirle a usted que a mí se me cayeron las cuerdillas de la marioneta y por eso está diciendo usted esas incoherencias. De ninguna manera se van a aumentar las becas. Sería un 50% porque si no nos quedamos todos sin plata. Y yo quisiera recordarle a usted que el dueño de Costa Rica soy yo. Está en mis bolsillos todo este país. También quisiera decirle que es completamente ilusa la idea de aprobar la ley del fotocopiado porque eso sería algo bastante atropellador para la economía del país. Yo quisiera decirle a los estudiantes de la Universidad Nacional que yo soy todo orejas, te digo todo oídos. Entonces vamos a eliminar la pobreza, pero la vamos a eliminar colocando bombas atómicas en la Residencia Escalderón para que desaparezcan las necesidades en este país. Muchas gracias. Gracias.